Bueno, aquí tenemos una escuela que parece un palacio veneciano, el Rojo. ¡Hostia tía, no me dejas atrás! También está esta, como iglesia. Creo que también es una escuela. Este es como gótico, miren. Está pasando el Tuzo Bus, que es como el Metrobús, pero de acá de Pachuca. Ese es el Tuzo Bus. Y aquí están sus entradas. Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Tenemos que ir hacia allá. Viene este mi productor, tío. Sí, parate. Puedes pasar. Ahí está. Una panadería. Está interesante. Bueno, amigos, y luego miren lo que hay aquí, en esta calle. Os tengo una sorpresa. Un castillito. Como medieval. Ahí vemos sus torreoncitos. Es todo de ladrillo rojo. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es una supervisión escolar de escuelas, algo así. Pero es toda la calle, toda la cuadra. Miren. Aquí empieza. Llega hasta la esquina. Entonces vamos a conocerla. Aunque sea por afuera, porque como es escuela, pues no se puede entrar. Así el pirata jato ha venido a estas tierras también, de Pachuca. Dejamos el barco estacionado por allá, en la presa. Y al saciajar nos trajo aquí a conocer un poco, vean eso. Las torrecillas son muy graciosas. Este es el barco estacionado por acá. Nos tenemos el barco estacionado por 7is de converte. Ya ves, como habrías ab存ído de niż 2is. Seope. Un barco estacionado. óc. Y esta otra entrada está en Pancopé Que es cuando están en esquina O sea, no tiene esquina el edificio Sino que está recortada y ahí le ponen la entrada Es que viene un camión Hay mucho tráfico en esta ciudad, amigos Me vuelvo loco Muy amables, nos han dado el paso Vean qué bonito Y sí, por adentro es una escuela normal Ah, es la escuela Justo Sierra para niños Por adentro es como cualquier otra escuela Pero ¿a poco no les hubiera encantado venir a una escuela que por fuera fuera un castillo? A ver, vamos a ver Es un enorme castillo Vean qué bonito No más que aquí hay un atravesadero de cables Horrible Que vean todo el ladrillo rojo Y estas torrecillas nos recuerdan las chimeneas de las minas Que hay muchas por aquí en Pachuca Qué bonito la escuela Vean esos detalles Vean esos detalles del entablillado Así se llama esa parte de la corniza Y el remate clásico en pico Qué bonito está esta escuela Qué bonito está esta escuela, de verdad Y así sigue toda la escuelita Y llega hasta allá arriba Digo que hay mucho tráfico aquí Y es que es el mero centro de la ciudad Oh, vean qué bonito Qué bonito Es decir que fuiste a la escuela en un castillo Es como castillo pero neoporfirista también al mismo tiempo Y pues este es Pachuca Leirosa Por eso se oye tanto aire Bueno amigos Es hora de ir a buscar Es hora de ir a buscar unos pastes O unos churros rellenos Que por aquí son muy famosos Muy ricos Y con esta luna Que nos está acompañando Nos está vigilando la luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video